Hola amigos, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a un nuevo video de su canal favorito de Geekyuu. Mi nombre es César, administrador del canal y de la página Sensei A. Yoursever. Y en este momento estamos en vivo con la gente que está en el chat porque estábamos reaccionando a la transmisión que está haciendo Anime Friends en colaboración con Cube Japan ya que se está realizando el evento Anime Friends Special, creo que así se llama, donde tienen de invitada a Yuma Sosawa, entre otras personalidades del Tokusatsu. De hecho, la transmisión acaba de terminar, solamente que, como anécdota rápida, resulta que yo tenía previsto hacer la transmisión apenas despierte el día de hoy, me iba a preparar y todo, pero me desperté justo cuando el evento estaba empezando y mientras corría al baño para arreglarme y todo eso para empezar la transmisión, tenía el celular al lado para no perderme de nada y escuché que Yumi arrancó con el Chiquiú. Así que eso no lo logramos captar en vivo, entonces lo vamos a hacer en este momento, vamos a reaccionar al Chiquiú en vivo, además ya está con cosplay, de hecho, al principio la vi así, entonces vamos a hacerle reacción rápido en este momento porque, según yo, solamente ha cantado el Chiquiú y no ha cantado otra canción de Sensei, ha cantado otras canciones, pero no cantó otras canciones de Sensei, así que la transmisión ya en sí la voy a eliminar porque no nos interesa ahorita reaccionar a otras canciones, y obviamente también la entrevista que le hicieron estuvo mezclada con las personalidades de Tokusatsu, que ahí está la actriz que hacía de Nefer en Flashman, el actor que hacía de Boy en Shuranger y el actor de Chiraya, para los que saben de Tokusatsu. Pero ya, nada, vamos a darle play, un saludo a todos los que están acá en el chat y vamos a darle play, casi lo he puesto justo donde estaba empezando, vamos a adelantar un poco, no, ya está a punto de empezar, así que ya, ahí está, el evento, así empezó el evento, yo justo prendí el celular al despertarme y vi esto, y apareció Yumi y dije, no, corrí al baño, pero este, no me alcanzó el tiempo para hacer la transmisión, entonces vamos a reaccionarlo en este momento, ¿qué canción te gusta más de Sensei en versión España o la latina? Me pregunta Rudy López, ¿qué versión? ¿de qué? ¡Ay, da! Me gustó la de España, la letra, de hecho. Yumi de Pandora, güey, con su cosplay. ¿Qué les parece eso? Hola. Hola. Voy a arrancar con... ¡Qué genial, le queda de Pandora! Le voy a mostrar a Karma. Obviamente estoy cantando, estoy hablando por el tema del copyright, así que no se van a molestar. Estamos en una reacción. Si quieren ver el video, lo van a ver a su canal. Acá estamos reaccionando. Lo digo porque sé que se van a quejar. Le voy a pasar a Carmen ahorita eso. Mira, está de Pandora. ¡Qué genial que estoy de Pandora! Sí, canta hermoso. ¡Ya, amigo! ¡Vamos, Yumi! Lástima que no soy Iki, dice José Luis. No, canta el chihuahua. Voy a tener una segunda entrevista con ella. ¿Qué canción quieren que cante? No le va a pedir que me haga un concierto, ¿no? Pero de repente me canta otra canción. Tú cántale como en Karabueja, ponés. ¡No! Está cantando la versión full, por si acaso. Algunos solamente conocen la versión corta. Que se escucha en la ova. ¡No, no te lo damos a venir! Esa es mi parte favorita. ¡Qué linda, Yumi! Y la vive, ¿no? La interpreta así, súper... Haciendo unas expresiones y todo. No, 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 no. ¡Qué hermoso tu cosplay de Pandora! Les voy a decir, Matusawasa. Como ya terminó la transmisión, de repente me lee ahorita. Les voy a decir. Si me responde, les voy a decir. Aunque no sé si me responde. ¡Kuru Kuru! ¡Qué genial que se ve Pandora! ¡Yumi! 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 ¡Qué chévere! Está con peluca, ¿no? Está con peluca, ¿no? Sí, está con peluca, claro. Porque hace un rato la vimos con su peluca normal. Castaño Obviamente no nos va a decir oh después Le estoy diciendo lo que le voy a decir en mis palabras Pero le voy a escribir bien bonito Pide Lulabai aunque sea de Mitsuko Hori Sería genial el cante Lulabai Si, 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 si... No te voy a decir que hay una versión muy bonita Si, 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 si... No voy a decir que hay una versión muy bonita Muy bonita la versión Muy bonita la versión Por favor copyright, no me saltes Por favor copyright, no me saltes Otra vez Bravo, Machu Sawa-san, bravo ¡Bongia! 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 ¡Special guesto! Está saludando a las otras personas A los dos invitados ¡Se metieron en la pantalla! ¡Que cara! ¿Como le hacen eso? En Japón, Japón Ya, bueno, como les decía La transmisión ya acabó Así que... ¡Morning time! ¡Ah! ¡Morning time! ¡Que bueno! No sé en qué momento se quita el cosplay Pero, como les dije, la transmisión ya terminó Nosotros la agarramos en pesada Y según yo No canto otra cosa de su enseñanza Ah bueno, voy a hablar de su cosplay, creo Tengo una idea de cantar Pero... ¡Pandora! 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 ¡Tiene una colita! Están comentando sobre la ropa de Yumi Sí, están hablando del cosplay de Yumi Y todo eso, ¿no? Como les decía, creo que no canto otra canción de Sensei Ya, ahorita vamos a adelantar un poquito Para ver todo lo que nos perdimos Rápidamente para ver si canto algo de Sensei Si no, acá terminamos ya Yumi trouxe... Especialmente la de Tokio para acá Para hacer esta live para ustedes Ah... ¿Lo hizo especialmente para el evento, creo? ¿Me pareció lo que dijo? Sí Estaba en el tren bala Y el manager colocó en la prateleira Y cayó encima Ah, ¿eso que vino en el tren bala? Vino con el cosplay, ¿no? No sé Algo del tren bala, dijeron Sí, ¿cómo se meten en la pata? ¿Qué les pasa? No, pues no canto nada más A ver, vamos a ver si podemos adelantar Ah, creo que mientras ellos estuvieron hablando Yumi se fue a cambiar, pues, ¿no? Entonces, claro, no canto otra cosa Sí, hablando de su cosplay Pero bueno, no vamos a entender nada así que... Lo van a matar a Jiraiya, ¿no? Sí Muerto de nuevo Jiraiya Sí, justo mencionaron eso a Jiraiya Solo por si acaso Oye, mira, les devolvió el favor, creo que se metió en la pantalla ahí ahora A ver, a ver, me parece que se metió en la pantalla a ella ¿Qué les pasa? ¿Por qué está metido en la pantalla entre ellos? Sí Porque ahí vi... Ajá Se metió ahí en la pantalla Le devolvió el favor A ver, ¿canto? Solo para estar seguros, ¿ya? Solo para estar seguros Debería haber quedado más de cuánto horas ¿Quién acha? Ahí da un like Eh... Es que no sé si acá, vamos a ver acá No, está hablando Ah... Acá está cantando, me parece En esta parte creo que está cantando No, eso obviamente no es Sensei No, pues no canto otra vez Sensei No, pues no canto otra vez Sensei Solamente canto Chikyui creo Así que esto lo vamos a dejar así No, no canto otra vez Sensei Porque creo que esa la escuchamos ya, ¿no? Esa la escuchamos en vivo creo ya No nos perdimos mucho en realidad Ahí está cantando de nuevo, a ver No, eso no es Sensei Esa la escuchamos en vivo Eh... Acá está cantando de nuevo creo Acá está cantando de nuevo creo Cada vez que lo enfocan completo creo que está cantando Ah, claro, ahí era la ping... Aparte de ser Nefer en Flashman Era ping Rager en Dynaman Eh... No, no canta Sensei No, a ver... No pues... Ese chico es de Burning Crew Sí, pues no, ya Ya, listo, entonces este No, 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 solamente cantó Chikyugi Y solamente a esa vamos a reaccionar Y solamente eso va a quedar en el video Como les dije, me levanté justo cuando empezó el evento Y No llegué a grabar el Chikyugi, así que lo hemos retrocedido Para grabar la reacción del Chikyugi Nada más, la gente me estuvo acompañando en toda la transmisión Completa Del evento Anime Friends Special Donde estuvo Yumi Matsuzawa para ver si cantaba otra canción Así que toda la primera parte de esta transmisión La voy a cortar porque, bueno, es innecesario Solamente va a quedar el Chikyugi Y gracias a todos ustedes los que estuvieron acá Un saludo rápidamente John, Adrián, Eduardo, Israel, Alexander Mr. Alonso Soluciones Cinturiales PC Antonio ya dije, creo No sé si me pasó alguno Luchi JDC, perdón José Luis Ya repetí, creo, ¿no? Sergio Copa Eduardo Sánchez Nada Cuando empezaste estaban hablando de Pegasus Fantasy Sí, pues Pero no, no cantó Cada día la canción Estuvo hablando, sí, un poco de su audición Pero es más o menos lo que me dijo a mí en la entrevista De que ella hizo un casting con varias cantantes Y que, bueno, yo escribí la letra Y bueno, esas cosas Te saludo, Valeria, también Luis Y gracias a todos los que estuvieron acá Entonces vamos a cerrar acá La reacción Que fue Que es corta Lo que va a quedar en el canal Pero bueno, así es Nos vemos en el próximo video Ah, no Ya saben Suscríbanse al canal Todo eso Denle like Compartan si pueden Muy pronto va a estar visitada la sección de miembros del canal Para que apoyen ahí Y nada Nos vemos en el próximo video Taxi Pitania